¿Se puede? No, no se puede. Hacelo vos y vas a ver que no se puede. Queda para el sábado. Y voy a escuchar para terminar la de Germi porque quiero saber qué onda. Ok. No padecés ni en la lista. ¿No fuiste por orden? Fui por orden. Fui por orden. Bueno, vamos. A ver. Si un día estás sola. Crossover 7, dale. Pensé que no había música. Ok. Me gusta Manero. Siento que cada vez suena mejor. Y a Valentino Merlo... Acá en Argentina, cuando quieren desmerecer a un cantante, dicen que suena como Moni Argento. ¿Quién es Moni Argento? Paso a contarles. Hay una serie que se llama Casados con Hijos, que en inglés también existe, que se llama Married with Children, si no me equivoco. En donde la esposa, acá en Argentina, cantaba cumbia. Y cantaba como el orto, obviamente. Y por alguna razón les parece simpático comparar a la gente con Moni Argento para decir que canta mal. Bueno, no. Ni María Becerra que la comparan con Moni Argento canta mal, ni este pibe canta mal. Yo no, este no, el otro. Yo no me voy a poner acá a defenderlo, porque ya hice un video hablando de él, pero lo vamos a escuchar. Aparte, ¿no les da vergüenza? Esto lo voy a subir a YouTube, solamente para cagar a putidas a la gente. ¿No les da vergüenza criticar a un nene de 15 años? Pregunto. Por eso yo no reacciono a niños. Porque me da asco cuando veo los comentarios de gente grande, grande, gente ya muy desarrollada, criticando niños que cantan. Tiene 15 años, chicos. Sí, le va a cambiar la voz. Por supuesto que le va a cambiar la voz. Se va a volver más grave, posiblemente. ¿No les da un poquito de vergüenza criticar a un niño de 15 años? De verdad se los pregunto. Aparte, para la edad que tiene, canta muy bien. Bien, sí que hay algo que obviamente pasa cuando nos vamos desarrollando, sobre todo a los varones, y es que la voz tiende a sonar, previo a los 17, 18 y demás, tiende a sonar muy nasal y bastante aguda. A menos que tengas unas tonalidades graves de por sí. Entonces, este chico tiene 15. En 3 años va a cantar completamente distinto. A menos que sea Milo J, por ejemplo, que canta súper grave. Y que también arrancó con 16, 17 años. Pero que sí que se le va a modificar la voz. A mí me hace acordar, en algunos momentos, a un jovencísimo Abel Pintos, al cual también le cambió muchísimo la voz en estos 30 años de carrera que lleva. Pero cuando era un niño, tenía una voz bastante nasal y bastante alta. Me gusta lo que hace. Y de manera rapero. O sea, no es cantante per se. Es rapero. Así que lo que hace con su voz cantada, está bastante bien para ser rapero. Estoy curando con alcohol lo que rompiste porque desde que no estás todo me parece un chiste. Te pido perdón. Nena, sé que no fui un santo. El silencio a mí me está matando. Y te juro que me duele cuando... No, y... Esperá. Porque acá me ponen el que no sabe cantar rapea. No, chicos. Rapear es re difícil también, ¿eh? Los invito a intentarlo. No les va a salir. No por lo menos a la primera. No me respondes. No me sigas ignorando. Porque yo te sigo amando. Y ya vas a necesitarme. Tiene algunas cositas muy cumbia clásica. Sí, me gusta. Y está bien mezclado. Porque Valentino canta cumbia desde siempre. De hecho, se hizo famoso por un cover de Como la Flor de Selena. Muy llevado a la cumbia argentina. Y Emanero estaba haciendo estas runflas que tiene mucha cumbia, mucha cumbia tradicional. Llevo a las palmeras y demás. Así que... En el Junte me gusta. Está muy bien. Y yo acá ataco a todos los frentes. Y si es bien, es cierto que tiene autotune. Tiene autotune, está claro. Big One le pone autotune a todos. Ya lo escuché en vivo a Valentino y lo hace muy bien. Y pueden escucharlo en vivo ustedes también. Porque ha cantado en vivo en varios programas, en escenario. Tiene sus videos de TikTok. O sea, canta muy bien. No todo se puede decir como Ah, el autotune. Malísimo. Tipo, si le ponen autotune. Si el productor decide poner el autotune. No tiene culpa del cantante. Ya escúchenlo por fuera y listo. Tampoco le vamos a hacer la tarea siempre, chicos. Los graves de Valentino suenan muy lindos. Yo que traicioné tu confianza y por eso te fuiste. Pero si me das la chance y quisiera decirte Que si un día estás sola y querés que alguien te bese. Yo también sigo solo y me ofrezco pa' comerte hasta que te olvides que fui un idiota. Me gusta, me gusta el estilo. Me copa que pase del rock a la cumbia, a Big One. Me gusta. Oh, a Salmonía. A mí me causa mucha ternura este chico. Yo no lo voy a criticar. No me voy a poner dura vocalmente con un nene. Ya se los digo. O sea, ya se los digo. Porque después dicen, ah, te pagan, no sé qué. Bueno, chicos, no me arropan los huevos. No me sigas ignorando. Porque yo te sigo amando. Y ya vas a necesitarme. Amo a Big One en los videos haciendo nada porque la pista ya está hecha. Tipo, y él ahí dándolo todo. Siempre te estaré esperando. Solamente dime cuándo te vuelvo a ver. Me gustó. La verdad que me gustó. No es mi crossover preferido. Creo que en el orden vienen el de qué personajes. El de María Becerra. El de Miranda y Ciro. Y este podría ser. ¿Sí? Pero me gustó. Está muy bien. El de Miranda y Ciro. El de Miranda y Ciro. El de Miranda y Ciro.